Es Cochabamba, mi tierra hermosa, donde he nacido, donde he crecido mi marido. Manja de los dioses, no caído del cielo, sino producido aquí en San Benito, señores. Cuando ustedes disfrutan del durazno, cuando lo ven en la mesa, ¿saben cuál es el proceso para que llegue a su hogar? Yo se los voy a contar. ¿Saben? Estamos en la estación experimental de San Benito para enseñarles y mostrarles cómo estos huertos están cargados de los deliciosos duraznos. Roxana, nuestra ingeniera, nos va a explicar un poco qué es lo que están haciendo ahora. Este es un laboratorio completo. Estamos realizando una propagación masiva por la técnica de in vitro de manzano y durazno dentro de la estación experimental San Benito. ¿Cuánto tiempo se tarda o qué necesitan? Estamos viendo que las condiciones también desde temperatura, todo tiene que ser herméticamente también trabajado y por supuesto hablamos desinfectado el ambiente, ¿no? Sí, bueno, hacemos una limpieza todos los días. Estamos trabajando en condiciones asépticas. Eso es para evitar contaminación dentro de los plantines. ¿Podríamos garantizar con este proceso de que los plantines van a estar libres de enfermedades? Sí, bueno, ese es el objetivo de la técnica, ¿no? Garantizar la sanidad del plantín. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Bueno, ahorita están trabajando con la multiplicación in vitro, ¿no? Ellas están dividiendo cada explante en una planta, ¿no? Si tienen 10 nudos van a dividir uno por uno, ¿no? Entonces van a ir cortando nudo por nudo y están multiplicando, ¿no? De una planta. Bueno, una vez que están multiplicando y terminan de hacer todo el proceso dentro de las cámaras, estas plántulas pasan a otra cámara de crecimiento, que tiene ciertas condiciones para que se empiecen a desarrollar. Muy bien, nos vamos a las cámaras de crecimiento. ¡Wow! Esta es la cámara de crecimiento. Esto es impresionante. Esto parece un acuario. ¿Qué onda? ¿Por qué tiene tanta luz? Es una cámara de crecimiento donde tenemos la temperatura entre 22 a 25 grados. Este es el requerimiento que necesitan estas plantas, ¿no? De in vitro. Perfecto. Y aquí ya las tenemos. Entonces, después de haberlas preparado, ¿aquí ya están listas para plantar o qué? Ya están listas acá. Ya se las puedes llevar a vivero porque ya tienen raíces. Muy interesante los plantines in vitro. Estamos hablando de que con estos plantines podríamos tener fruto durante todo el año. Bueno, dentro del laboratorio está todo controlado para la propagación masiva de los plantines in vitro, ¿no? Podemos controlar las épocas de dormancia. Entonces, continuamos produciendo. Muy bien, vámonos al vivero. Entonces, Rosana, gracias. Las dejamos durmiendo porque dice que a cierta hora ya apagan las luces para que las plantitas puedan dormir. Ah, interesante. Pero estoy viendo que aquí están manejando también equipos y todo. ¿Qué? ¿Con alta temperatura? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, este es un equipo de esterilización de sustrato a 93 grados centígrados que garantiza un sustrato libre de bacterias, libre de hongos. Ah, o sea que para la plantita también puede ser fuerte. Ahí vamos a mostrar. Miren, es decir que estaríamos cociendo el sustrato. O sea, la tierra donde vamos a poder poner los plantines para que puedan crecer sanos y fuertes. ¡Impresionante! Y después de haber cocinado la tiezita... No, el esterilizado del sustrato. Bueno, en términos más químicos, vamos a decirlo. ¿Qué más viene? Se realiza el embolsado del sustrato y ya el tratado del sustrato con un bactericida y un hongo para poder colocar ya la planta acá. O sea, esta tierra es purísima. Sí, es pura y limpia. Ahora, señores, vamos a ver qué es lo que sigue. Entonces, lo que nosotros básicamente hacemos es colocar esta planta a esta otra planta. A eso se le llama injertar. Le injertamos para que ya esta planta tenga las cualidades y potencialidades de rendimiento y crecimiento. Y sea una planta resistente a enfermedades y a enfermedades específicamente de suelo. Después de la aclimatación, los plantines deben ser, por supuesto, plantados en el huerto. El ingeniero Juan Carlos nos va a explicar un poco acerca de cuál es el proceso, las variedades también de durazno que existen. Estamos ahora en el huerto Gumusios Reyes. Este huerto tiene aproximadamente 17 años. Cada planta, cada una de estas plantas, nos da aproximadamente unos 20 kilos de durazno. ¿20 kilos por planta? Sí, ese es más o menos el rendimiento. La capital del durazno, San Benito. Oiga, y es por eso que no alcanzan ni el fruto, ni los plantines para toda la población, porque hay que exportar y todo aquello. Sí, la idea es exportar, ¿no? Pero realmente la demanda, tanto local y nacional, es donde todo se queda, porque todos buscan este fruto y también los plantines. El durazno, San Benito. Miren, qué cosa más... Uy, 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 miren. Bien, ay, ay, oiga, ¿podemos empezar a cuquear? Pero primero hay que cosechar. ¿De verdad? Sí, sí. Ingeniero, pásenle su ropa a esta planta. Está pelada o está cargada o cómo se dice. Está chiquita. El último paso, ¿qué es lo que hay que hacer, querido Juan Carlos? Bueno, después de haber cosechado, todo el producto se trae acá, que es el área de selección. Tenemos aquí toda la cosecha del día. Aquí tenemos la máquina seleccionadora y todo uno por su diámetro. Va a ir cayendo los categorizadores. Vamos a tener primera, segunda, tercera, cuarta, hasta quinta. Posteriormente pesamos cada paquete con 20 kilos de durazno y luego se va para Cochabá. Muy bien, directo para poder consumir y disfrutar esta delicia. Vivimos una experiencia maravillosa. Gracias a ustedes por acompañarnos y a todo este equipo humano por enseñarnos cómo se produce esta delicia, el durazno. Saludos desde San Benito a... ¡La Revista! ¡Suscríbete al canal!